Música Les damos la bienvenida a Impacto de Vida. Gracias por acompañarnos. Hoy nos vamos a un viaje al país de Honduras. Con nosotros se encuentra el Pastor Elías Rodríguez y vamos a hablar del tema La Creatividad que Procede de Dios. Bienvenido Pastor, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo acá en el programa. Muchísimas gracias a usted Elaine por invitarme. Es un verdadero privilegio. Gracias. Quisiera que nos contara Pastor de lo que estábamos hablando fuera de cámara sobre lo que aconteció en su país con la pasada de estos dos huracanes. Bien, ETA nos agarró un poco de sorpresa porque teníamos algunos días sin energía eléctrica en algunas zonas del país. en mi casa y mi comunidad entre ellas. Entonces empezaron a fallar también las redes de celular. Entonces no había buena comunicación. Sabíamos que estaba lloviendo, pero no sabíamos realmente la magnitud y todo lo que estaba sucediendo en las afueras de nuestra comunidad inmediata. Así que la crecida del río nos agarró un poco por sorpresa. Algunas personas sí lograron subir sus pertenencias. En la Lima tradicionalmente ha habido inundaciones desde años atrás y la gente como que más o menos sabe que con tantos bloques de concreto logra subir sus electrodomésticos principales. Pero en esta ocasión la cantidad fue muchísimo más del promedio que estaba registrado en los últimos 100 años. Así que aún aquellos que lograron subir sus pertenencias aún así perdieron mucho, se les inundó mucho, se llenó mucho más de lo que se había previsto. Y luego pues empezaron todas las operaciones de rescate, de evacuación y todo lo demás. Que bueno, entre ellos estuvimos nosotros, fuimos evacuados a la vecina ciudad de San Pedro Sula y luego vino encima Iota. Pero ya para ese por lo menos hubo más información, más anticipo. Y el gobierno pues estuvo avisando desde varios días antes que iba a ser necesario evacuar. Primero una evacuación voluntaria, pero dijeron ya para el domingo a las seis de la tarde todo mundo tiene que haber salido forzosamente y el ejército inclusive entró para evacuar a los que no hubiesen querido evacuar. Así que la mayor parte de la gente ya había salido para el momento en que Iota pegó en sí, en nuestra comunidad de La Lima y las zonas de alrededor. Según aquí en San Pedro Sula donde estoy, llovió mucho, pero no se inunda de la manera que en que La Lima, mi ciudad, actualmente sí ya está inundada. Gracias Pastor por darnos un reportaje, ya que nosotros acá en los Estados Unidos recibimos noticias, pero no es lo mismo como alguien que vive esa situación directamente. Gracias por informarnos. Vamos a entrar en el tema, la creatividad que procede de Dios. Pastor, ¿qué nos dice la Biblia acerca de la creatividad? La Biblia, aunque no contiene la palabra creatividad en sí como tal, nos presenta desde un inicio a un Dios creativo. El primer verso de la Biblia es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que Dios es creativo por naturaleza, ese es parte de su carácter. Y Él crea todas las cosas por su palabra. Él tiene algo en su corazón y Él lo declara, lo dice, y dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha. Todas las cosas que Dios crea en todo el capítulo 1 de Génesis, Él las crea mediante su declaración, el poder de su palabra. Y vemos esa creatividad manifestada a todo lo largo de la Biblia, al punto que terminamos en el libro de Apocalipsis, con Dios presentar una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra. Así que Dios es creativo en sí y la Escritura está llena de ejemplos de su creatividad. Pastor, ¿cómo se manifiesta la creatividad en la vida de las personas? Bueno, creo que primeramente tenemos que entender y aceptar que como Dios es creativo y Él nos creó a nosotros, a su imagen y conforme a su semejanza, entonces su creatividad está en nosotros. Yo encuentro que todas las personas tenemos una dosis tremenda de creatividad, pero no todas las personas la explotan, no todos la ponen a trabajar. Y creo que la principal razón es porque no creen que son creativos. Esto es como cuando uno viene y le dice a alguien, le da un papel y un lápiz y le dice dibújeme una flor y automáticamente dicen, ah, no, yo no puedo dibujar, es que yo dibujo bien feo. Entonces ya ponen esa barrera porque en algún momento de la historia a ellos les metieron en la cabeza de que no saben dibujar. Y nadie les está pidiendo que haga una flor que va a competir o que va a ser enmarcada y va a ser puesto en un museo mundialmente famosa. Solamente le está pidiendo dibuja una flor, pero hay gente que se paraliza con solo eso. Entonces sucede que cuando las personas creen que ellos no son creativos, entonces no crean. Pero cuando entendemos que somos creativos, entonces damos ese primer paso sin ningún problema. Y la verdad es que una vez superando eso, se puede manifestar en una infinidad de maneras. Porque, como sabemos, la Biblia nos habla de que la sabiduría de Dios es multiforme. Entonces, como su sabiduría es multiforme, sus expresiones creativas son multiformes. Y la creatividad de cada uno de nosotros es diferente y se va a manifestar de manera diferente. Entonces, en el caso de usted, está haciendo este programa y tiene todo un equipo que le está ayudando. Y hay muchísima creatividad que entra en juego para hacer un programa como este. Una parte es la creatividad suya como conductora del programa, pero otra es la creatividad de las personas que están detrás de las cámaras, todas las que están manejando las computadoras, que manejan las redes. Son diferentes sabores, por así decirlo, de creatividad. Pero todos están poniendo al servicio del Señor su creatividad. Por cuanto cada uno dijo, bueno, yo puedo hacer esto, yo puedo aportar esto, yo voy a echar a andar esta parte. Entonces, están poniendo su creatividad al servicio del Señor y exponiendo entonces su obra creativa. Pastor, entonces somos responsables de desarrollar la creatividad. Definitivamente. La Biblia nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos de buen ánimo como para el Señor. Nos dice también, Ecclesiastes 9.10, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, Dios ya nos da un don, una habilidad, un talento. Venimos nosotros a la tierra con un ADN configurado por Dios. Tenemos estas habilidades creativas, pero cada quien es responsable de explotarlas, de ponerlas a trabajar. Es como en la parábola de los talentos, que uno tomó las monedas que le dieron y las puso a trabajar y las multiplicó. El siguiente también, pero otro enterró la moneda. El que entierra la moneda es como aquel que dice, no, yo no puedo, yo no soy bueno para eso. Pero el que lo pone a trabajar es aquel que dice, bueno, esto es lo que tengo, y sea mucho o sea poco, pero yo voy a poner a trabajar esto a favor del reino de Dios. Voy a exponerlo, voy a multiplicarlo, voy a hacerlo producir. Estas personas son fructíferas porque deciden, porque determinan ser fructíferos. Es decir, son las personas que aceptan su responsabilidad de desarrollar esa creatividad, como usted lo dice. ¿Qué diferencia, Pastor, existe entre dones y talento? Bueno, no existe una diferencia muy grande en realidad. Los dos términos se pueden utilizar más o menos intercambiablemente. Simplemente que cuando decimos dones, generalmente le atribuimos como un elemento divino. Es decir, cuando alguien tiene una habilidad que parece venir de Dios, entonces le llamamos don. Y cuando alguien tiene una habilidad que es como nata y parece bien natural, entonces generalmente la gente le llama talento. Pero en realidad son lo mismo. Es una habilidad innata en la persona para hacer algo, para crear algo, para producir algo y hacerlo bien. Y por supuesto, se desarrolla o no según la disposición de cada quien. Qué interesante. Me encanta lo que acabo de explicar porque yo sé que para muchas personas eso es una pregunta válida. Y qué bueno conocer que la diferencia en realidad es muy poca, pero sí hay. También vamos a hablar, Pastor, de que el enemigo posea creatividad para dar. ¿Cómo le podemos explicar a la audiencia, a las personas que nos siguen y ven y escuchan el programa para que así puedan tener como una luz en cuanto al cuidado de que también el enemigo es muy creativo? Tenemos que identificar esa creatividad que no viene de Dios. Bien, primeramente, yo quisiera decir que como la palabra crear en sí lleva implícito la vida de Dios, ¿no? Siempre que vemos a Dios creando es para vida, es algo bueno, algo bueno para todo el reino, bueno para la humanidad. Por lo tanto, la creatividad como tal tiene que ver con eso que viene de la vida de Dios. Es decir, y dijo Dios, produzcase la hierba. Entonces, se crea la hierba, pero se crea por causa de esa palabra y el poder de la vida misma de Dios que sale de Dios mismo y se manifiesta a través de esa palabra hasta que eventualmente tenemos la hierba. El diablo no tiene ese poder porque el diablo no tiene vida en sí mismo. Entonces, Dios es vida, él puede dar vida cuando él crea. El enemigo no tiene vida y entonces él realmente no puede dar vida porque no la tiene. Entonces, la Biblia nos dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba del padre de las luces. Entonces, cuando una persona nace, ya nace con dones, con talentos, con habilidades, con operaciones, lo llama Pablo en otro lugar, son estas habilidades natas de las que estamos hablando. Si la persona crece bien encausada en el camino del Señor, entonces la persona va a usar esos dones para la gloria del Señor, para la expansión del reino de Dios, va a usar para bien. Y si la persona es, si su camino es torcido, sea por violencia, sea por mala crianza, sea por la razón que sea, pero si su camino se tuerce, se desvía de la ruta que Dios tenía para ella, entonces esta persona obviamente va a terminar usando esos dones y talentos para aquello que no era la intención de Dios. Entonces, los dones siguen siendo de Dios, es decir, no se violenta el principio de que toda buena dadiva y todo don perfecto proviene de arriba. Lo que pasa es que el enemigo lo pervierte. es lo mismo que él hizo con el hombre en el huerto, lo mismo que él quiso hacer con Jesús en el desierto, entonces el enemigo quiere pervertir, quiere trastocar el diseño de Dios. Cuando logra entonces que una persona se desvíe del propósito de Dios, los dones terminan siendo usados para mal, pero no es en sí que el enemigo les dio esos talentos, sino que pervirtió el diseño. Si esta persona es alcanzada para Cristo, todo su ser es restaurado, ha restaurado su espíritu, es restaurada su alma, es restaurado su cuerpo y aún los dones son restaurados también. Pastor, vámonos al punto de la iglesia. ¿Cómo ves el desarrollo en la creatividad en la iglesia? Bueno, creo que hay muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo creo que hay muchísimo más que necesitamos explorar. si nosotros vemos en la historia hace muchos años, la iglesia era como la cuna que estaba incentivando la creatividad artística, por ejemplo. Por eso vemos nosotros muchas de las obras renacentistas giran en torno a temas sacros, a temas de la escritura. vemos pinturas, edificios, esculturas, todo eso en torno a personajes bíblicos, escenas bíblicas. En aquel entonces la iglesia era quien impulsaba las artes, pero no es necesariamente lo mismo hoy en día. Hoy en día hay, claro, por ejemplo, la música tiene su propia estructura, el cine tiene su propia estructura, las bellas artes tienen su propia estructura, no es la iglesia en sí la gran patrona de las artes como lo fue siglos atrás. Ahora, eso no quiere decir que no haya buenas cosas haciéndose en la iglesia. Mi temor quizás es que como vemos mucho de la manera en que el mundo desarrolla el arte, tenemos una tendencia quizás a estar viendo, observando, tomando nota y después como que copiando, emulando lo que vemos que resultó en otro lugar. Yo creo que nuestro Dios es tan creativo que Él tiene cosas nuevas que manifestarnos, nuevas cosas que enseñarnos y que deberíamos estar más atentos a lo que Dios está haciendo y lo que Él quiere hacer a través de cada quien. Me refiero a lo siguiente, por ejemplo, cuando yo he ido a diferentes congregaciones en diferentes países, me encuentro que en distintos países, países que tienen distintas culturas, que están en países que tienen sus propios géneros y estilos musicales, pero llego y me encuentro que están tocando las mismas alabanzas que suenan en la radio en los top 40 alrededor de todo el mundo. Entonces, eso me dice a mí que hay una cultura de copiar lo que ya dio resultado en otros lados y lo que se ha popularizado a través de los diferentes medios de comunicación y no se está explorando lo que Dios quiere hacer en ese lugar en particular. Por dar un ejemplo, cuando fui a España yo esperaba escuchar alabanzas siendo tocadas con alguna influencia del flamenco usando la guitarra acústica, usando el tipo de percusiones particulares de los españoles, pero no fue eso lo que encontré, sino que encontré las mismas guitarras eléctricas y baterías y sintetizadores y bajo eléctrico que se miran en todas las iglesias modernas, incluyendo la mía. Entonces a lo que voy es que creo que Dios quiere que cada iglesia tenga su propia identidad. Somos como pequeñas tribus cada uno, todas partes de una sola gran familia, pero cada tribu en sí debería tener su propia manifestación. A mí me gustó muchísimo cuando fui a una comunidad garífuna en el noreste de Honduras. Los garífunas son un grupo étnico en Honduras que desciende de esclavos que venían siendo traídos de África y que escaparon las embarcaciones y se asentaron en esos lugares. entonces ir a una iglesia garífuna es otro mundo completamente porque ahí la comunidad estaba tan aislada que no llega toda la toda la moda. Entonces ir ahí es todos están cantando en su propio dialecto su propio idioma el garífuna usando mucha percusión porque eso es lo que ellos usan mucho baile porque toda la comunidad garífuna es dada a bailar y entonces era una exuberancia en las iglesias de ellos todo mundo canta y su canto es muy particular es como gritado es como hay una armonía pero al mismo tiempo una disonancia es sumamente interesante entonces entrar a esa iglesia es como wow entrar a una dimensión completamente diferente una experiencia muy distinta a la que uno tiene cuando entra a aquellos lugares donde se está tocando lo mismo que estoy oyendo en todos los lugares entonces yo creo que Dios quiere que cada comunidad tenga lo suyo propio su propia sazón su propio estilo porque las personas en cada uno de estos lugares son distintas cada quien es único y cada uno tiene un ADN único y diferente que Dios puso en nosotros gracias por compartir la verdad que no me percaté de pensar que hay tanta diferencia pero que puede haber mucha más si usamos la creatividad cuál sería su consejo para cada persona que llegue a desarrollar su propia creatividad que Dios le ha regalado para que pueda marcar la diferencia aquí en este planeta yo creo en que un buen punto de partida es reconocer que yo tengo algo de Dios indistintamente de que yo lo sienta o no simplemente por lo que la Biblia me enseña yo tengo que aceptar Dios me creó a mí y él puso algo especial en mí entonces si yo ya sé que tengo eso pues tengo todas las de ganar y yo tengo además de eso una responsabilidad de hacer que esto funcione y que glorifique al Señor ahora seguidamente yo recomendaría no piensen en la fama no piense en el Grammy porque el que está se sienta a escribir una canción y está pensando será que me voy a ganar un Grammy con esta canción que estoy escribiendo nunca va a escribir la canción que no se concentre en eso no se concentre en estar en la radio no se concentre en ser famoso no se concentre en ser popular simplemente póngase a trabajar hay mucho del trabajo creativo que simplemente es trabajo como dicen en algún lugar verdad que es 10% inspiración y 90% respiración hay que trabajar trabajar mucho simplemente aceptemos que yo si quiero escribir una canción voy a escribir esta canción y tal vez voy a tener que tocarlo aquí un poquito y hacer algunas modificaciones o tal vez hasta pedir ayuda pero tengo que estar dispuesto a sacar eso y a presentarlo y puede ser que le guste a alguien puede ser que le guste a los de mi familia y no a mis vecinos o puede ser que les guste a todos los de mi edificio todos los de mi cuadra todos los de mi comunidad de mi iglesia puede que no pero lo importante es que salió de mí y surge de ese don que Dios me dio estoy siendo diligente en eso y la Biblia me enseña que Dios prospera la mano del diligente así que si yo voy a hacer un buen cuadro por ejemplo si Dios me dio el don de pintar puede ser que yo voy a tener que pintar unos 10 20 30 o 50 cuadros antes de tener una verdadera obra maestra pero esos 50 van a ser parte necesaria de llegar a esa obra maestra no voy a llegar a la obra maestra si no empiezo con el número 1 aunque el número 1 no sea muy bueno entonces hay que estar dispuestos a comenzar y a trabajar y simplemente seguir y seguir y seguir y lo otro que quiero aportar o agregar es que la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta en una infinidad de maneras hay tantas cosas que no sabemos todavía que pueden ser una manifestación de Dios y simplemente no lo sabemos porque nadie lo ha hecho todavía por ejemplo cuando yo hablo con mi congregación les menciono así los diferentes dones que hay diferentes habilidades y el que tiene don para administrar y el que tiene don para esto para lo otro y siempre les menciono los que tienen el don de la cocina hay gente que tiene un don para la cocina es un don dado por Dios ahora ellos tienen la responsabilidad de hacerlo fructificar y muchos entonces lo hacen mediante alimentar a su familia y eso es bueno eso está muy bien pero hay otros que dicen yo puedo llevar este don más allá y de repente ponen una cafetería o un restaurante y eso está todavía mejor porque están sacándole mayor provecho ahora en estos días que hemos estado con lo del huracán y todo eso hemos estado platicando con mi familia acerca del chef José Andrés que es un tipo que tiene un don para la cocina pero lo ha multiplicado exponencialmente mediante establecer sistemas de alimentación para lugares que están en zonas de riesgo de huracanes y cosas por el estilo y actualmente él está en Honduras alimentando a miles de personas es una exageración de producción alimentaria la que proviene de la mente y el corazón de este hombre porque él dispuso poner ese don al servicio de la humanidad entonces ¿requiere creatividad de eso? claro que sí nosotros que tenemos al Espíritu Santo tenemos la sabiduría de Dios para hacerlo producir tal vez hay gente que está viendo este programa que sabe costurar entonces eso no lo menosprecien es un don de Dios hay que ser creativos el que sabe trabajar la madera el que sabe hacer artesanías es impresionante pero la primer persona que la Biblia menciona que fue llena del Espíritu Santo de Dios fue un un artesano un orfebre Besalel de quien Dios le dice a Moisés y yo he puesto mi espíritu en él me he llenado de sabiduría para crear todas estas cosas ¿no? que iban a ser necesarias para el tabernáculo entonces la creatividad es una manifestación del Espíritu Santo de Dios y tenemos que ponerla al servicio del Señor y de nuestro prójimo es nuestra responsabilidad desarrollarla y requiere mucho trabajo requiere mucho esfuerzo requiere mucho estar dispuesto a fracasar pero me levanto y vuelvo a intentar y sigo adelante porque el Señor va a prosperar mi diligencia muchísimas gracias pastor me ha agradado demasiado este tema y que lindo que lo ha desglosado a tal punto para poder nosotros seguir adelante desarrollando nuestra creatividad para la gloria de Dios yo quisiera que tomara unos minuticos ahora ya hemos llegado al final del programa para unas breves palabras muchas gracias una vez más es un privilegio que me haya invitado y estar en su programa y quiero animar a todos los que están viendo y oyendo a que busquen dentro de sus corazones Dios puso algo especial en ti su Espíritu Santo te va a guiar y te va a enseñar cuál es el don no lo busques afuera búscalo adentro porque es muy probable que Dios te haya dado algo que es único y que nadie en el mundo lo está haciendo entonces es tu responsabilidad echarlo a andar es tu responsabilidad hacerlo producir no pienses en lo que es obvio porque tal vez Dios te ha dado una creatividad que está fuera del ámbito de lo obvio tal vez si sea en la música en la actuación en la danza pero tal vez sea creatividad en las finanzas tal vez sea creatividad en cuestiones manuales tal vez sea creatividad en los negocios tal vez sea creatividad en logística hay tantas cosas en realidad que se pueden hacer y Dios es el que nos da los dones y nos da la habilidad y nos da la capacidad en estos tiempos en que ha cambiado el mundo tanto con la pandemia y todo eso mucho de lo que antes se hacía de una manera ahora se hace de otra definitivamente las plataformas digitales ahora son el lugar donde está sucediendo mucho gracias a Dios y a los avances tecnológicos muchas de las herramientas que antes costaban millones de dólares hoy son virtualmente gratis justamente estamos teniendo esta entrevista y yo no tuve que pagar un boleto aéreo para irme hasta Estados Unidos no tuve que pagar hotel allá o sea hay tantas cosas que han cambiado la economía de las cosas ha cambiado por lo tanto los bienes digitales son ahora algo que simplemente no existían años atrás entonces hay creatividad en diferentes ramas que va a pasar cuando los hijos de Dios reconozcan que hay en ellos una habilidad para crear videojuegos cuando entendamos que las las ramas de las nuevas ciencias las nuevas tecnologías las nuevas expresiones artísticas están allí esperando ser manifestado por ti no necesariamente para que tú seas un seguidor de otros quizás tú eres el pionero que Dios está esperando tal vez en medio de todos los espías que están siendo enviados a la tierra por conquistar tal vez tú seas el Josué el Caleb que Dios está enviando para explorar un nuevo territorio así que cree que tu Dios es más grande que todas las limitaciones que todos los temores y las inseguridades Dios está contigo su Espíritu Santo te llena para darte mayor poder y manifestación de su creatividad y simplemente toma todo eso que Dios te ha dado y úsalo para la gloria de Dios y haz de este mundo un mejor lugar que esté lleno de la presencia de Dios lleno de su amor lleno de de toda la vida que la creatividad de Dios brinda y trae y eso va a ser una enorme bendición no solo para ti sino para muchas personas y en eso Dios es glorificado gracias pastor gracias a todos ustedes nuestra bella audiencia fascinante el desglosar este tema con nuestro invitado pastor Elías Rodríguez para conocer más de él visite nuestras redes sociales también nuestro sitio web ahí va a encontrar mucho más de este bello pastor muchísimas gracias nos vemos muy pronto en la próxima edición de este programa para ustedes impacto de vida bye bye y